Y eso que dicen, yo no te estoy viendo, pero Dios te está mirando Sí, 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 tú te sientes con la culpabilidad Pues eso es verdad, que yo creo que sí es cierto, pero eso es verdad Dios tiene tantos chismes míos Podemos estar hablando de mi música, de mi disco y tal Pero como no te dejas ver Ay, bendito Yo estoy esperando que tú me invites, o sea Vamos a tu casa, un restaurante aquí en Miami Donde tú quieras y vamos a tu voto Tengo un votón, tengo un voto Que gracias a ti todavía uno dice Mano, tengo esperanza de verme a otro nivel Mira quién habla, el que sube en ese gimnasio Que le meto, que quiero ser como tú Pero realmente, ¿cómo tú me puedes responder la pregunta? ¿Por qué una colaboración, por ejemplo, como Ricky Martin y Chayanne nunca se dio? Gracias por estar ahí con nosotros, Molusco TV Suscríbete a este canal de YouTube Dale a la campanita Y obviamente, esto es un podcast que yo quise y quería hacer hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque este pana, primero, pues es boricua como yo Número dos es un grande, brother Un tipo de los más queridos en Puerto Rico y en el mundo Cuando me llamaron, mira, para que viaje Para que lo entreviste Y me voy a entrevistar los públicos Estaba loco Señora, aquí está Chayanne No me dejaste hacer ni el intro No me dejaste hacer ni el intro No lo quiero ni mirar Papi, ¿cómo tú estás? Es un placer, de verdad ¿Sabes qué? Estoy feliz de verte Feliz de tu éxito Y ahora que estoy disfrutando con el nuevo disco también ¿Sabes las cosas que van pasando en la carrera de cada uno de nosotros? Cada quien en lo suyo Claro Pero nada, gusto de verte Gusto de verte ¿Sabes qué? Te dije fuera de cámara ahorita Lo feliz que estoy por todas las cosas que has hecho Por tus niños Por cómo has ido caminando Dejando huellas Cómo has ido creciendo Eso es muy bonito Eso es muy bonito en una carrera Porque yo me identifico con eso No, no, y yo creo que, bueno Te lo agradezco Y honestamente Te tengo que hacer bien esto Cuando me lo dicen me palmo muchísimo Porque, o sea Caballo, te lo está diciendo Chayanne O sea, no te lo está diciendo ningún pendejo Te lo está diciendo Chayanne O sea, el Chayanne te está diciendo Mano, realmente me estoy disfrutando tu éxito Tu crecimiento Y yo, bueno, este tipo me está diciendo eso En serio Déjame decirte Una vez, cuando los artistas comenzaron a seguirme En las redes sociales Y tú fuiste uno de ellos Yo siempre con mucha incredulidad lo veía Y yo decía, wow Chayanne me está siguiendo en Instagram ¿Por qué? Ok, entonces de repente Un día me escribiste Obviamente Nos ha unido una amistad A través de Instagram Pero también con tus hermanos Tengo una relación Específicamente con Kenny Con tu hermano mayor Que es Diácono Y que Compartí muchísimo con él Yo creo que he compartido más con Kenny Con tu hermano que es Diácono Que le envío un saludo Que con tus propios hermanos Y contigo mismo Así que Siempre como que hemos estado ahí Como que ligados Sí, en Puerto Rico también Esa sensación de ir Esa sensación de familiaridad Y lo que me dices de Kenny Ahorita Lo voy a llamar Y le voy a decir Oye Díselo Por favor Por lo que te manda saludos Él está haciendo cosas tan bonitas Y Y nada Aunque nosotros no nos hayamos Visto Te lo digo de corazón Y yo soy de los que felicito A la gente Que trabaja Hay que arriesgarse también Cuando uno toma decisiones Algunas veces uno no sabe Si la decisión que estoy tomando Es la correcta Pero cuando tú tienes esa voluntad Ese corazón Y lo haces Tu canal Tus hijos Que también te comenté Me acuerdo una vez Que saliste en helicóptero Para cumplir con tu compromiso En el oeste Regresar a San Juan Estar en esa graduación Ese cumpleaños Tu nena Se sienten orgullosos de ti Eso es muy Muy bonito Y lo mío no Lo mío claro Podemos estar hablando De mi música De mi disco y tal Pero como no te dejas ver Ay bendito Yo estoy esperando Que tú me invites O sea Yo Vamos a tu casa Yo Un restaurante aquí en Miami Donde tú quieras Y vamos Y A tu bote Tengo un botón No te vengas Lo único que tuve que hacer Es el rant Tú dices No puedes ir Chayana a bailar A la casa del tronco Bueno yo no tengo bote Yo no tengo un chavo Entiendes Caballo No no pero bien Este es tuyo Y está ahí Pero te digo de corazón Que estoy feliz de verte De verdad Y Siempre de alguna manera Uno se va uniendo O con O con a través De las redes sociales Sé lo que estás haciendo Tú sabes lo que uno está haciendo También los compañeros Porque tú ves Tú tienes la oportunidad De ver cantidad de artistas Claro Tú los entrevistas Yo me veo A mí Y cuando tengo una actividad En la que puedo Compartir con Con otros compañeros Y ahí le demuestro Mi admiración Yo soy mucho de De felicitar Sí Buena vibra Porque sé lo difícil que es Que es Sí Sí Cuando tú Cuando tú ves Para atrás toda tu carrera Desde los chicos Toda tu trayectoria Todo ese camino Sí Y te ves hoy Con Bailemos otra vez Chayán Primero tengo dos preguntas ¿Cuál te entiendes Que ha sido tu mejor época? Y número dos Cuando piensas en todo tu camino A veces a mí me pasa Y digo Wow Me canso Nada más pensar Todo lo que he tenido Que hacer para llegar Y para mantenerme En el caso tuyo En el caso tuyo Cuando piensas en tu trayectoria No sé si piensas mucho en eso Pero cuando piensas Sí, mira No soy mucho de pensar En lo de la trayectoria Pero sí tienes tus pausas Y empiezas a ver la película Y cuando vas para atrás Tú dices Wow Este Bueno, inclusive El show Cuando yo estoy en los ensayos Para crear un show Y voy a hacer el show O sea Es que Wow Yo creo que estoy cansado Antes de empezarlo Mucha gente me dice Es que te veo a ti Y me canso yo Sí Es que es duro Por lo duro que es Pero he tenido He tenido varias etapas Así de recordar No sé Ahí está la etapa De niños De los chicos Era un juego Cuando estás ahí Tú sabes que en Puerto Rico Han habido muchos artistas Que han estado en grupos Ricky con Menudo Robbie Rosa Johnny Lozada Que está haciendo Sus programas de televisión También que es una persona Con una familia También maravillosa Robbie Lo que acabas de mencionar Un talento Y no quiero que se me quede De nadie Voy a dejar de mencionar Pero siempre Con el respeto a todos Entonces Es un juego Tienes 10, 11, 12, 13 años Y luego se convierte en trabajo Y una maestra Que te acompaña Y está en la sala De tu cuarto Estudiando Para después llegar a San Juan A instrucción pública A hacer los exámenes Es como va a ir la vida Entonces viene el 14 años y medio Te separas de un grupo Te sientes un poco en el aire Pues dice ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahí aparece Este Road manager de antes Que en la época Era Angelo Medina Estoy llegando a personas Que tú conoces Y a dónde nos estamos yendo Aunque me siento un niño todavía No, no Full, full, full No lo baje No le baje No le baje Que gracias a ti Todavía uno dice Mano, tengo esperanza De irme a otro nivel Mira quién habla El que sube en ese gimnasio Que quiero ser como tú Ay, si yo soy un reflejo de ti Ay, por favor No me mientas 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 aquí Porque Pero empiezas a recordar eso Y luego sabes que la carrera Viviendo en México 15 años Grabando los discos en España Regresando a México Y con el Con el long plane Con el long plane A cada radio Cada radio tenía su dueño Era Hablar con el productor Hablar con el Con el El Programación El host El que está haciéndote la entrevista Y todo eso Entonces todo eso Lo que me da es alegría Pero cuando tú hablas ¿Cuál ha sido tu mejor etapa? Yo digo Es que El proceso ha sido mi mejor etapa Ya Para poder llegar a Bailemos otra vez ¿Alguna vez Te lo dejaste de disfrutar? No, yo me estoy disfrutando De esta entrevista un montón No, no, no La entrevista sí Yo sé Pero en general Es que lo que pasa es que Trataba de acordarte Yo Me imagino que Cuando estás todos los días Montado en un carro En un avión En un estudio Ensayando Debe haber llegado un día Que tú dices Tengo que detenerme O sea No me estoy disfrutando Porque yo veo que tú Tú te disfrutas O sea Uno se disfruta los conciertos Me imagino tú Creando los bailes Creando la música Pero cuando El trabajo empieza a saturarte O sea Que de repente Es overkill La cantidad de trabajo Que te están dando Te lo dejas de disfrutar Nunca llegó eso a tu vida Decir Ya no me lo estoy disfrutando Tengo que parar No Molusco Yo Puede haber saturación De muchísimo trabajo Pero no De dejar la carrera Ni de parar Eso que estoy haciendo Quizás Oxigenarte un poquito Porque tus defensas Están bajas Por ejemplo Y tienes que hacer un show Y quieres dar el 100% Pero tienes un poquito De una condición física Que vas a dar el 80% Pero igual la gente Al ver que es genuino Lo que tú estás haciendo Vas y lo haces Giras largas Y también El estilo de música Que yo escogí El estilo de música Que yo siento Que es esa música pop Son canciones de amor Pero es que Claro porque tú no has venido A verme un show mío Pero Ay bendito Dios Esto es tirajera Si él supiera Yo te puedo cantar Canciones tuyas Desde tiempo de baile Desde fiesta en América Desde Yo dejaría todo Porque te quedara Mi credo Mi pasado Mire ¿Por qué me metí? ¿Por qué me metí? Hay que ser todo Que no Yo te consumo Pero que le pase a este pana Bro Qué increíble Qué increíble Pero ahí tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes la gente Cantando contigo Toda esa energía Y decir de parar Una época así Fuerte Bueno Situaciones difíciles Familiares Sabes que cuando uno pierde A un familiar Y más cuando él La mamá Eso es durísimo Y aún así Ella quería que siguiera Claro Porque en esos momentos Te ponen de verdad En prueba dura En prueba dura O sea Te cortaron el cordón umbilical De adulto No de niño Entonces ahí tú dices Guau Y ella quería que yo siguiera Y ahí inmediatamente Yo estaba Bueno Esos días Venía de México Porque me venía a Miami A hacerlo del programa De los billboards Por ponerte un ejemplo así Lo tengo bien claro Yo recuerdo las imágenes En Puerto Rico Cuando tuviste que llegar De ahora para ahora De Miami De Puerto Rico A Miami Hago el programa Y la misma gente Leila Este El dueño De O sea la gente De producción de billboard Mira no hay que hacerlo Entendemos Es dolorosísimo Lo que está Pero ella quería Que yo lo hiciera Y yo hice el programa Esos son los momentos De los momentos difíciles Y bonitos De recordar Momentos especiales De mi carrera Pero no me quiero Pero no me quiero desviar De querer parar Siempre de una gira Una gira es agotadora Estamos en el mismo trabajo Cuando tienes que Que ir de un lado a otro En el mismo país Varias ciudades El show Te agotas Sales del show A las doce Dos y media Agarras un avión Te vas para otra ciudad A mi me gusta dormir En la ciudad Que voy a cantar No me gusta Terminar el show Dormir ahí Y después viajar A mi me gusta irme Por la noche Vampiro Y llegar al otro lugar Pero no siento La pandemia Nos frenó a todos Tuviste que parar La gira en la pandemia La pandemia Me fui de México Me iba a ir de México A Argentina En el medio De casi un año Y ocho meses De gira Y paramos en México Sesenta y pico de personas A la casa O sea Esa es la parte Del dolor de uno Por la responsabilidad Pero todo el mundo entiende Porque eso fue Que el mundo paró No que uno paró Y después de eso Fue empezar a hacer el disco Quería hacer disco Sabes que ahora Son canciones individuales Las que salen Uno se pone No tan rápido Pero uno tiene su tiktok Y uno tiene No te creas A mi me ha sorprendido muchísimo O sea Tú sabes Cuando realmente Mantienes relevancia Cuando tú abres Una red social Y no necesariamente La abres En el tiempo Que salió la red social Y cuando la abres Empiezas a tener seguidores Esa es la verdadera relevancia Cuando Obviamente abres tu tiktok Abres tu cuenta de instagram Cada vez que subes Un reels Bailando Esas doñitas Y esas jevitas Locas Gritando Ay Chayán Son bellas todas Sí Tú eres un tipo Que honestamente A ti te ama Todo el mundo O sea no hay odio Para ti Y es una cosa Bien envidiable Y que te quiero preguntar ¿Cómo mantuviste Siempre tu carrera intacta Fuera de bochinches Y escándalos? Porque yo no lo he logrado En mi vida Y yo quisiera lograrlo En algún momento En mi vida Quiero que me dejes Algunos consejos Joder ¿Cómo tú puedes lograr Mantener una carrera intacta Sin bochinches Sin escándalos Y siendo relevante Hoy día En una época Donde hay que crear chismes Para sacar temas No lo sé He sido yo Vengo de antes Que aparecieran Todas estas plataformas Toda esta velocidad En la que vivimos El que se sabe todo Absolutamente He sido De compartir Con mi familia De mucha conversación Siempre he tratado De buscar la vía De conseguir el contacto Para tener comunicación Con la familia Desde el Skype Que estabas en España Buscabas esta Wow Ahora si nos podemos ver Mientras hablamos No es solamente En Disney En la bola Que se podía Que decía Que estaba jugando Un niño de Japón Con un niño de Estados Unidos Todo ese tipo de cosas No lo sé Molucos Soy de Soy de respetar Esto es muy bonito Porque Estamos hablando De algo De algo verdadero Íntimo De la persona Fuera de la parte profesional Soy Soy hijo Fui nieto Soy padre Y todas esas etapas De esas raíces Que vengo yo De esos valores De esos principios De alguna manera Lo otro no lo planifico Se va dando Y mi vida se ha ido dando Tengo una cómplice Grandísima Que entiende la carrera Eso es increíble Porque nos exige Eso es pieza clave Perdóname Eso es pieza clave Oh sí Si tu motor Si la persona Que está a tu lado Claro No comprende Tu profesión Es bien complicado ¿Cómo? Porque si lo comprendes Pues tienes este resultado Si no lo comprendes Pues los resultados Son distintos Hay que hablarlo Hay que hablarlo Hay que estar todo el tiempo Hablándolo Y como yo lo vengo haciendo Desde chiquito Me conocieron ya También O sea Es Depende de la combinación Es cuando estamos mezclando Es cuando estamos mezclando La comida que vamos a hacer O sea Mi combinación A mí me ha funcionado Entonces cuando la gente Me dice ¿Tú qué piensas? ¿Qué podrías decir? Que sean genuinos Porque mi clave quizás No es la No es la fórmula De otra persona Sino la que yo he vivido Como me he desarrollado Ahorita me hicieron Una entrevista Y eso que dicen Yo no te estoy viendo Pero Dios te está mirando Sí, sí, sí Pues eso es verdad Que yo creo que sí es cierto Pero eso es verdad Dios tiene tantos chismes míos Dios tiene tanto veneno mío Déjame concluir También míos Qué chévere Qué bueno Así que Si Dios tuviera un programa de chismes Te hubiera tirado al medio Hacer rato No lo entrevistes Por favor Qué brutal Está con nosotros Él está con nosotros Claro que sí Definitivamente Sayan Escucho tu disco Tu nuevo disco Bailemos otra vez Me encanta Gracias Qué difícil es tratar De mantener la esencia Con nuevos sonidos Y con Por ejemplo Obviamente Sé que trabajaste Con varios productores Pero sé que estás Con Rafa Pavón Que te ayudó muchísimo A grabar ciertas canciones Totalmente Y se nota claramente Porque Hay unos versos Que están chanteaditos Tipo Urbanitos Pero sin perder tu esencia Sí Hablemos de De cómo es convencer a Chaya En llegar ahí O no es muy difícil O sea Porque tú sabes que La música ha cambiado Sí Pero tú no puedes hacer cosas Irte para mucho a Maquito Número uno Correcto Tú tienes un fan base Que no puedes Que son los que van a consumir Entonces ¿Cómo hacemos el híbrido? ¿Qué tan difícil puede ser? A mí me encantó el disco Tienes tu paladita Claro Lo voy a Yo quiero Las detallizo Hizo unos apuntes aquí Algunos temas Ah Por ejemplo Lo voy a decir ahora Sí Hay una canción que me encanta Porque también le metiste Es la de Como tú y yo Como tú y yo Porque pones pedazos De la canción Lo dejaría todo Un verso de esa canción De otra canción Que es la nueva tendencia De la música Pero con tu Lo hiciste con tu propia música Correcto Me encantó Ese fue un guiño Bien bonito Que también se usó En Bailando Bachata Ah esa canción Está increíble Me gusta Bailando Bachata Con lo de Humanos Amartes También se tiró Otro de los guiños Con el título de la canción Pero es muy bonito Lo que estás comentando Porque al final Es ser genuino Para poder llevar No sé si terminaste Lo que me ibas a comentar No, no, continúa Pero para Para poder hacer El disco Y no irte Yo no Uno no busca Ser un chamaquito Uno no busca Hacer algo Que no es Yo busco La genuidad El ser El ser original Y el seguir siendo yo Cuando digo Fiel a lo mío Claro que puedo hacer cambios Con las cosas Que están pasando ahora Y tú lo ves Está Jan Rodríguez También Que me ayudó En la parte vocal Que es tremendo Tu artista Y me dice Hiciste dúo No, no es que No hayas hecho dúo Porque para mí Con toda la gente Servando Florentino Con toda la gente Que yo trabí Andy Clay Donato y Estefano Tú trabajaste muy con Donato y Estefano Con Donato y Estefano En la época Pero en este disco Estamos hablando Porque yo te sigo Recuerda Te estoy diciendo una cosa Te estoy demostrando a ti Siento algo de amor Que te sigo hace años Siento algo de amor No, no Trabajaste en muchos temas Con Donato y Estefano En aquella época Obviamente Que es el Chayán Estamos hablando Principio del 2000 Obviamente Esto es otra época Claro, claro 97 Que fue 98 Fue Volver a nacer Luego vino lo de Salomé Dejaría todo Todas esas canciones Cuando habla de Donato y Estefano Baila, baila Estaba ahí Estefano por ejemplo Las composiciones Era de reunirnos en la casa Pero la diferencia Con este disco también Es que yo lo hacía Solo con Estefano Y con Julio Reyes Que inclusive después de años Julio Reyes También me acompañó En una de las canciones Porque son musicazos Son artistas Que se han dedicado a esto Y me han acompañado Y me ayudaron Con el disco Pero Estefano Ese disco que mencionaste Dejaría todo Lo grabé en 50-20 Donde ahora es 50-20 Era el estudio de Estefano Ok Y siento que Todas esas energías Están envueltas Es como que todo se ha alineado El agradecimiento a la gente El haber esperado Nueve años De alguna manera Para hacer lo que se llama El CD Canciones sueltas salieron Pero como que El nuevo disco Esperar todo ese tiempo Para que pasen Todas estas cosas Nueve años Nueve canciones El mismo estudio Donde grabé Dejaría todo Salomé No es que haya una clave Ah no Si por eso Va a ser exitoso No No es por eso Pero es algo que yo siento Es éxito para mí Porque es una satisfacción personal De todo lo que yo hago Busco la satisfacción personal Muy bien Y dijiste CD Que te quedas también Con el track del CD Le entiendes Porque hoy es Plataformas digitales Pero ¿Tú sabes qué? A ti te Yo amo a ver Yo no te dije Lo en plan Si me mencionas Hay traga Es que nos jodemos aquí Y ahí un fuego se derrite No, no, no Pero no te creas Los chamacos de ahora Los chamacos de ahora Están buscando ahora mismo Los discos de pasta Por ejemplo Si Entiendes Por eso tú Artistas como Bad Bunny Que han sacado Sus discos en pasta Porque quieren que los chamacos Vivan la experiencia De lo que vivieron sus padres O sus abuelos En un momento dado Musicalmente hablando Totalmente Totalmente En casa hay un toca disco Isadora Que está en la música también En producción Se graduó de composición Músico, músico, músico Y es lo que quiere hacer Tiene todos los discos Abba Rubén Blades Todos los discos Que yo Y entonces Todos esos discos Yo los tenía Tú has estado gastando doble Y El disco está chulísimo Tienes una canción Que se llama Necesito un segundo Que de casualidad La nueva tendencia De la música mexicana Que ha cogido una Siempre ha sido relevante La música mexicana Claro Hay que respetar A los mexicanos Y la música mexicana Siempre ha sido relevante Lo que pasa es que ahora Ha tenido Como No es un resurgir Los jóvenes de hoy Y han tenido nuevos exponentes También mexicanos Que le han dado Otros colores Otros colores Correcto Y de repente Tiene una canción Que es una de mis favoritas Realmente Necesito un segundo Sabrosa Gracias Escucha ese tema Está buenísimo Definitivo Sí, es eso Es la mezcla La libertad que te da el pop De hacer funciones Con otros ritmos En Provocamera Soft Rock En este disco Lo de Necesito un segundo Fue un guiño A un país Que me ha dado tanto calor Tanto cariño En México A mí me ha dado Bueno Toda mi carrera Me acuerdo De programas Siempre en domingo Y programas En Guadalajara Y Monterrey Porque he tenido La oportunidad Son ya años De visitar Casi todas las ciudades Las emisoras de radio Cuando cada radio Tenía un dueño Claro Era lo que te comenté Entonces Era el verdadero taller El verdadero trabajo Ir de emisora a emisora Tú lo contaste ahorita Pero está El que hablaba Ponía la radio Ponía los comerciales Por eso es la admiración Aquí yo no quiero hablar Mucho malo Porque las doñitas Que van a ver Tendrita Se pueden ofender Pero aquí va Esta palabra mala Había que joderse De verdad En aquel momento Es como ahora Que tú te vas en un Zoom Y cubres siete entrevistas Tú estás aquí en Miami Tú has hecho Dos días de entrevistas Te vas para tu casa Y se acabó Qué rica época ¿Verdad? Es una época diferente Es rica con Una época diferente Porque acuérdate Que yo llevo el balance Sí, sí, sí Llevo los balances Ahora mismo vino La hija De una persona de Chile Pablo Que tiene una emisora Súper conocidísima En Chile Y él no vino Mandó a su hija Que también está Este Encaminándose Encaminándose En el mismo ángulo De todo lo que es radio Qué duro ver eso ¿Verdad? Eso es Eso a mí me parece Increíble Las generaciones Cómo van siguiendo Lo que De alguna manera Lo que Unos han comenzado Pero lo decía Lo del guiño Con Necesito un segundo Y con México Es de respeto He estado con En vivo Con mariachis He estado En oportunidades Programas especiales Donde estoy Con la música mexicana Pero este guiño Así ya plasmado En un disco Estoy bien contento Con él Y la canción Me gusta Es de una separación Pero es bellísimo Sí, la canción está Muy bonita Muy bonita Muy bonita Vamos a hablar un poquito Sobre las colaboraciones Que lo estuviste hablando Ahorita Que si ¿Por qué tiene featuring? Obviamente Estamos hablando De que la música urbana Vive de grandes colaboraciones Que si Fulano está con fulana Toda la vida Yo fui de los que me quedé esperando Esa colaboración De Ricky Martin Es la verdad Para mí nunca es tarde Pero realmente La balada La balada pop Como que no era mucho De featuring O colaboraciones Y obviamente Yo puedo responder Parte de esa pregunta Primero por las disqueras Que las disqueras Siempre mantenían No, mi artista es mi artista No voy con tu artista Y era un issue Pero realmente ¿Cómo tú me puedes responder La pregunta ¿Por qué una colaboración Por ejemplo Como Ricky Martin Y Cheyenne Nunca se dio? No sé O sea Son cosas Que no se piensan Es cosas que no se piensan Quizás no fueron los momentos No era algo orgánico En ese momento Es como si me hablara Mira lo bien Que le está yendo a Luis Miguel Porque no se hizo Una colaboración De Luis Miguel Con Ricky Martin O sea Hay tantas cosas Que se pueden hacer Y hay tanto talento La hice con Huicín En que me has hecho Y me pareció fantástico Me acuerdo cuando Humanos a Marte Intervino Yandel Que fue de la primera vez Como que yo tocaba Un poco Lo que era el género Del pop al urbano Que estaba creciendo Grandemente Y haciendo una base sólida Porque mira lo que es hoy en día Y son nuevos talentos Yo los respeto a todos Pero No ha surgido Y nunca se cierra la puerta Cosas que Cosas que pasan Sí Yo creo que Lo que pasa es que Obviamente Son carreras grandes Son dos iconos Gigantes Y siempre En el caso mío Yo lo pregunto como fanático No lo pregunto como entrevistador Obviamente tengo el honor Y el privilegio De poder tenerte de frente Y hacerte la pregunta Seguro Por eso mismo Porque yo como fanático En aquel momento Que yo no tenía un micrófono de frente Siempre me lo pregunté Porque ambas carreras Son maravillosas Gracias No No ha surgido No ha surgido Pero tú sabes que Él tiene una carrera maravillosa Le ha ido súper bien El éxito que ha tenido También él ha tenido Muchas colaboraciones O sea Cada quien maneja la carrera Como A su manera ¿No? Y aquí está Definitivamente este disco Bailemos otra vez El título va directo A atacar el fanbase De Tus fanáticos Full de toda la vida Bailemos otra vez O sea Vamos a hacerlo de nuevo Y cuando la gente visite el disco Me parece chévere Porque también Cosas que me doy cuenta Primero Los tiempos de las canciones Pues cambian Ya las canciones duran 4 o 5 minutos Lo hablé Ni 5 Exacto Ahora son 2 o 3 minutos ¿Cómo te sientes Haciendo ese cambio radical? ¿Te gustaría que volvieran A los 5 minutos? O es mucho más cómodo Hacer canciones más cortas Los shows también Van a bajar de 2 horas A 45 minutos Te van a matar Los fanáticos Te van a matar Full En lo absoluto En lo absoluto Me parece increíble Era lo que estaba hablando También Hace un rato Esta mañana Bañándose uno Tal Desayunando Estaba escuchando En una de las plataformas Todo el disco Y en 30 minutos 29 minutos Se fue todo el disco Yo lo escuché Aquí otra vez Increíble Y se va bien suave O sea Es una cosa Que lo puedes escuchar Varias veces Y se va bien rápido Gracias De eso se trata Lo de Bailemos otra vez Es una coquetería Es darle unas gracias A la gente Es invitarlos A bailar de nuevo Es también una invitación A la gira Es como Ya hemos pasado Varias etapas Llevo mucho tiempo Sin hacer discos Vamos a encontrarnos Vamos a bailar nuevamente Esa fue la idea De Bailemos otra vez Con el estilo Que ya tú sabes Que es la canción Con la coreografía Con el desplazamiento En el escenario Con esa fiesta Que uno trata de crear Porque el show También lo bonito Del show Es que se vive el hoy Tú no estás En algo pasado O futuro Estás viviendo el ahora Y eso es lo bonito De ir a un espectáculo Vives en ese momento Aunque vives con el teléfono ¿No? Sí Por ejemplo Tiempo de Baile Dura como 5 minutos Ese tema Sí Fantástico Es fantástico En aquel momento Era maravilloso Bailar pegado Me parece fantástico Hay muchas canciones Que puedes bailar separado Pero bailar pegado Una merengue Una salsa Un tiempo de Baile Eso es interesante Definitivo Definitivamente Tiempo de Baile Que es un clásico Tuyo Ven acá Hablame un poquito De la historia De Tiempo de Baile ¿Tú querías hacer ese tema? No Ese tema Salió Ese tema Salió De una idea Había un ejecutivo Que siempre me apoyó Que en paz descanse Tomás Muñoz Y José María Cano Estaba en el grupo Mecano Exitosísimo De muchísimos años Y él tenía un tema Que estábamos buscando temas Que antes Tú sabes que Llamaba Y a través de la gente De la compañía O gente que uno conocía Tiraban los temas O sea las ideas a la mesa Y venían estos temas Y a Tomás Le gustaba mucho Este El trabajo de José María Viaja a Los Ángeles Yo viajo a Los Ángeles Y él dice Mira yo Esto es lo que te presento A ver que te parece Era un vals De alguna manera También lo quería ver Como un vals moderno Pero era un vals Un 2-3 Un 2-3 Un 2-3 Un 2-3 Y fue un riesgo Pero era de esas cosas Que Nada Se hizo Se acostó En el sofá En el estudio Al con él Lo que tú quieras Entonces yo Allí en cabina Cantando Cantando la canción Y surgió Sin esperar Absolutamente Nada a cambio No sabíamos A dónde Iba a llegar La canción Y se ha convertido En una de las canciones Clásicas De todas las bodas Quinceañeras Una cosa así Una cosa rarísima Tú lo utilizaste También con tu gente Con mi hija El quinceañero Por eso En la boda De la Lele Con Guayna También utilizaste Tiempo de bar Que ella puso Lo de tiempo de bar Se huele con La mamá de Guayna Con la Lele Son momentos especiales Que los recuerdo Te sentiste Cuánto tiempo Ya tiempo de bar Ya O sea Uno se siente El tiempo sigue pasando Chayán Y ahora estoy hablando Tiempo de bar Con mi hija Vete Eso fue Hermoso Porque cuando hice la canción No tenía hijos No sabía Que iba a tener una hija Que iba a bailar Tiempo de bar Con mi hija Y como no fue programado Pero sí Y después de eso Después de la canción A tiempo de bar Pusieron Torero Y entonces Hubo que ver Con un montón de artistas De los jóvenes Que estaban también Y fue Bueno Ya tú sabes Como es Y lo disfruto Disfruto todo el proceso Cuando ves toda la vuelta De la música de hoy Obviamente Viste la época Tú ves la música Y de que era un niño Porque tú viste En los chicos O sea Que has vivido Todas las épocas Todas las tendencias Y con mucha honestidad Cuando empezó a cambiar La manera de hacer música Y vender la música Estabas diciendo Pues Tira sencillos Un sencillo por acá Porque es la nueva manera Para que la música No se pierda Sí Yo creo que este disco Fue muy bien diseñado Y te voy a explicar por qué Las canciones son cortas No son muchas canciones Son rápidas de aprender Hay baladitas Que mantienen tu esencia Tienes un merenguito Bien sabroso Que también con las tendencias Que está pasando Pero Es un disco Que hay canciones Que hay la gran mayoría De las canciones No se van a perder ¿Cómo fue esa transición Para ti? Que viviste En una época Maravillosa de música Y que ahora mismo La época de ahora Es distinta Completamente Es que Al haber estado Siempre presente Aunque no fuera grabando En gira O haciendo canciones Sueltas Lo que acabas de mencionar Con las que ya mencionamos Siempre Siempre Lo que uno va Lo que uno va haciendo Es lo de uno Y aprendiendo De lo que está pasando Pero sí Me impactó Lo de las canciones Tan cortas Y me siento bien ¿Sabes lo que me siento? Me siento Real Haciendo lo que estoy haciendo Me siento en tiempo Y No quiero decir Fiel a A mí Sino que me siento Haciendo mi estilo En una actualidad Que bueno Eso es bien difícil Eso es Porque claro Bueno Fuera de que te puedo decir Que está el amor Detrás de todo esto Pero también Tengo un equipo ¿Sabes lo que? Lo importante Que es tener un equipo Yo sí De trabajar en equipo Lo importante Es tener Un buen equipo Alrededor tuyo Entonces ¿Con quién estoy? Estoy Con una buena voluntad De toda la gente De Sony A&R Apo Todos estos artistas Que me están rodeando Tengo una hija Que sabe mucho de música Que está escuchando temas Todos los amigos Son productores Arreglistas Todo el mundo está diciendo Está muy bien Vamos para adelante Y yo Es lo único que he hecho En mi vida Música Shows y tal Así que Qué bueno que me digas Esas palabras Debió haberlo grabado No, no Está grabado Está grabado aquí No, no Esto está grabado Es que lo que pasa Es que yo estudio esto Yo estudio la música Me gusta Me gusta ver Las tendencias Marcadas Y ver cómo los artistas Se adaptan a ellas O ver cómo los artistas No se adaptan a ellas Cuál artista Será ser difícil Porque hay artistas Que se ven forzados Entonces de repente Aquí hay cada tema Lo bueno de este disco Es que no se ve forzado Teniendo pinceladas De cosas urbanas De versos Que están como No, la primera canción Arranca El primer track Arranca así como Urbanismo Sí, sí, sí Y la manera también De cantarlo No, por eso No es el formato De cómo se canta Sabes que van a muchos agudos Después se van a los grades Como Para marcar Una diferencia Todas las armonías En el medio de la línea Que quizás antes Lo usabas más En el precoro Para llevártelo al coro O sea Son muchas cosas Y esa es Es divino No quiero decir Que es más fácil Pero está más cargado El track En cada línea Tantas cositas Que se le pueden llegar A poner En varios canales Entonces tú dices Wow Ahora Hay que hacerlo en vivo Hay que hacerlo en vivo Hay que hacerlo en vivo Pero ahí es que Chaguen la va a partir Porque hoy día Hay muchos cantantes Que se dan de estudio Y cuando van en vivo Es un problema Caballo No, cada quien Tiene su estilo Sepárame de tu chisme Molusco Espérate que se me cayó El micrófono En peor momento Ahí está Yo te quiero Como loco Ok, ok Ya Ahorita ya me contestaste Nuevamente Mira No, no estoy bien ¿Se escucha? ¿Se escucha el micrófono? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok No, no estamos rey Estamos rey Ok Me contestas la primera pregunta De cómo te has salvado De una vida sin chisme Mira como me evitaste No, y yo sentado así Porque este pantalón Como no estira ¿No? Oye, hablando de pantalón Que no estira Es que no suelta Hablando de pantalón Que no estira Yo tengo que revisitar Este contenido Del momento Cuando esta foto Se fue viral Cuando esta foto Se fue viral Viste que ahora Ahora justo Mira esto Ahora enfoca Está en pantalla la foto Obviamente la estamos poniendo En pantalla Esta foto fue un escándalo ¿De la escuela? No, esta foto fue una fanática ¿No te acuerdas? ¿Tú no viste esta foto? Que te fue viral en Twitter Estaba haciendo la novela En México Seguramente una novela Y ahí me tomo una foto Con alguien Ok La historia de la foto Se fue viral Tú reaccionas también En el momento Porque Estaba todo el mundo Es que es enseñando mentiras Por el mundo Tú no puedes ir En aquel momento No hacía Yo te voy a decir Que no es mentira Porque en aquel momento No existía Photoshop No existía El ChapGPT Ni la inteligencia artificial No se pueden hacer Tantos trucos Y aquello Quedó todo el mundo Escandalizado ¿Cómo tú reaccionaste De verdad con la foto? Estás respirando No, no, no Claro, imagínate Me pones a sudar Porque estoy pensando En ñame, yautilla, malanga O sea Un salcocho Comida de verdad Arroz con habichuelas Ayer comí duracanada Pero para cuatro meses Voy a tener que hablar Con papi y con Kenny Wow, wow No, pero Fue una locura La foto Mega viral Te fuiste viral Sin querer ser viral Mira cómo trabaja esto Eso fue alguien Una fan Y lo puso ahí Recordando momentos Y ganaste un montón De fan más adicionales Después de esa foto Sí Sí Imagínate Ven acá No te gustaría Volver a hacer películas A hacer novelas Nuevamente Tienes como Cinco o seis novelas Películas con Películas Dance with me Que aquello fue Un palo Jacobo Morales Con Dayanara Aquellos pedacitos Linda Sara Linda Sara Fue muy bonito también Yo estaba en la retrospección No Es súper interesante Hice algo también Que fue de vampiro Que se llamó Gabriel Ah, con Megatv Con Raúl Alarcón Claro Correcto Son ocho meses Nueve meses O sea Es un Es un Es un Es un Mucho tiempo Y no lo descarto Porque me gusta Lo de la actuación Es fantástico Me acuerdo también Novelas en Puerto Rico Daniel Lugo Daniel Lugo Que tuvo una intervención En una de las telenovelas Tormento creo Una de las telenovelas No me acuerdo De los nombres Pero se han hecho cosas Ya todo Ya todo está Literalmente Ya todo está inventado Literalmente Los artistas de hoy También lo hacen Lo único que ahora salen En Netflix Lo único que ahora salen En Amazon Prime Pero como quiera Tú lo estabas haciendo Ok Voy a hacer Tiro mi disco Pero voy a hacer Una pausa Para hacer esta novela Y es parte también De una O sea una estrategia Correcto Una estrategia Para También demostrar Tu versatilidad Dentro de todo Claro Lo hice así Y porque me gustaban Las dos Y porque eran Las oportunidades Y también era Una manera de exposición Ahora el teléfono Que hace toda la exposición Que tú quieras Pero mira Ha sido una carrera Bellísima Y estoy súper feliz Y lo que falta Mira lo que Lo que te digo De lo bien Que me siento Con este disco Y la gira Que va a venir Y todas las cosas Que se pueden hacer De actuación No lo sé Moluzco No sé Qué es lo que Qué es lo que pueda Si viene la oferta Depende de lo que sea Puedo decir que sí O que no Ya llega el momento En la vida Y siempre me gustan Estos temas Con personas exitosas Llega el momento En la vida Que ya no se trabaja Por dinero Si no se trabaja Por 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 Mano Por Por lo que quiero hacer En el momento Claro Y lo que quieres hacer En el momento Estamos hablando 100% de música Tirar tu disco Y irte de gira Correcto Por el mundo Y ir a lugares A disfrutar A disfrutar De la gente Como siempre lo he hecho Pero también tú sabes Que vas madurando Y Y ver las cosas De distinta manera Entonces ahora Para mí Lo que Lo que es la gira Puede ser algo Que es lo que En lo que Puedo llegar a hacer Próximamente Obviamente La gente Yo vine a saber Tu relación con Lle Pons Yo creo que fue De los últimos Que me enteré ¿Sí? Sí Porque yo no Después caigo Es que Es que tú has mantenido Tu vida bien privada Y eso es muy bien Porque yo no Yo no Luego me entero Que tu señora esposa Pues es venezolana Entonces pues Ella es la sobrina De Lle Pons Por Lle Pons Tu tío es político Pero ella Se nota claramente Que te adora Y toda la vuelta Entonces de repente Pues Tú dices Mano Yo que mantenía Mi vida tan privada En ciertas cosas Entonces de repente Sale La sobrina De mi esposa Y es una mega famosa Influencer Millones de seguidores Y le ha dicho al mundo Que yo soy su tío ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es como ¡Wow! No Y los hijos Mi hija y mi hijo Salen en las redes sociales Con todas las cosas Y yo orgulloso Yo nunca he dicho No lo hago Siempre ¿Sabes qué? Causa y efecto Porque puedes jugar a favor Y en contra Claro Pero Pero eso de De lo de la Lle Y lo que ha alcanzado Ahora está Dancing En Dancing with the Stars Y lo que ha hecho Y ¿Qué vas a hacer? Tengo una gran compañera Lo que estabas hablando Es la Es la sobrina De la única hija De su hermana Ok Entonces ahora todo el mundo sabe Pero no Pero con gusto Y con orgullo Ella es una maravilla Sí Se ve chulísima Ella es una belleza De persona Y una creativa Una cosa increíble ¿Te preguntas también Por qué se casó con el Guayna? No Él es muy Él es encantador No te vayas No te vayas Es por meterle Otros pinceladitas aquí Más chaval Qué guayna Es mi hermano Incluso me invitaron A la boda Y no pude ir Me invitaron A la boda Muracio Ahí hubo Tuve la cachava Entiendo Hubiéramos bailado Tiempo de bar Juntos Y tú y otra cosa Ahora ha sido bien chévere Tú sabes Y toda la vuelta Bien cool Bien cool Mira ¿Cuándo comienza la gira? Se hubiese cumplido El deseo Antes de tiempo No hubiese esperado Hasta hoy Para conocerte Bueno sí Increíble Tú sabes lo que yo Yo tengo en mi récord Señores Que me quería conocer A mí Yo te quería conocer A Dios Yo te había conocido Muchas veces en SBS Lo que pasa es que todavía No había No era muy Famoso Ok Tú ibas a SBS Saludaba a todos los locutores Sí Yo te saludé varias veces Porque no te acuerdas de mí Había un montón de gente Que te va a acordar Es que hay mucha gente Algunas veces hasta me siento mal Sí Porque me gustaría acordarme De cada gente Que le he dado la mano Y que he saludado Pero sabes que algunas veces Y tú lo sabes también Toda la gente que te encuentras En el camino Pero no Vuelvo y te lo repito O sea Lo que has logrado Y eso es bonito Te has dedicado Para poder tener Una carrera O éxito Un buen equipo alrededor Y dedicarse Hablaste de tus hijos Sí Lo difícil de criar Con tu carrera Yo creo que ha sido No ha sido tu mayor challenge Sí Son dos personas Cuando lo ves hoy Dices Lo logré O hubiera Hecho dos o tres cositas Por acá Por ejemplo Yo a veces digo Bueno Faya aquí Pero uni aquí Porque uno también Se auto evalúa Claro Y porque estas carreras Son difíciles para criar En tu caso Y con mucho respeto Hago la pregunta Porque estamos viviendo Unas épocas Donde estamos Muchos papás Están muy poco tiempo En casa ¿Cómo lo hizo Chayanne? Que viajaba el mundo Donde hacían mucha música Sí Muchos papás Porque cada quien está Trabajando Buscando para La gente que quiere Claro Y yo no lo hice Yo no lo hice solo Ha habido una compañera Grande Cómplice Como mencioné Anteriormente La MVP La MVP Que ha estado ahí Presente Yo he estado presente También Y vuelvo y te repito Lo de antes Es conversar Es estar Aunque no esté Físicamente Pero Pero siempre estás Con conversación Dando tus Tus consejos Y cuando haces las cosas Con amor Amor con amor Se paga Otra frase De la época De nuestros abuelos Y la época De nuestros padres Lo he hecho con amor Me acuerdo Shows en México Shows en Argentina Donde fuera Iba al partido De basquetbol Daba un beso Que bien O al teatro De la escuela O cualquier actividad Y cogía El avión Me iba Si yo llegaba A las 5 de la mañana Lo llevaba a la escuela Esos pequeños detalles Son los que van Creando la base Y yo estoy feliz O sea que tú me digas así Que hubiese cambiado O errores Yo estoy súper orgulloso De ellos Al contrario Si hubo algún tropiezo No fue con mala voluntad Y salió perfecto Que bueno Estoy feliz Y son mis amigos también Y que de los errores Se aprende uno muchísimo Definitivamente Y el sol sale mañana Definitivamente Y el sol sale mañana Definitivamente Vamos a hablar de la música tuya De De tu pirata soy yo Por ejemplo Mi canción favorita tuya Es Fiesta en América Tu pirata soy yo Yo no sé cuando estás en serio Te lo juro bro Estoy en serio Mano Que chavienda yo tengo Mano Yo estoy bien en serio Yo soy fanático de Chayanne Gracias A mí me gusta tu música Lo que pasa es que Recuerda cuando yo era niño Yo veía tus videos En el canal 18 En Puerto Rico Entonces Ponían todas esas canciones Sí Fiesta en América Tú caminando por todas las calles Y bailando sin detenentes En el Vivo San Juan En el Vivo San Juan En Fomento En Fomento Yo era un niño también Sí Tú eras un bebé Sí Somos 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 Coincidentes No 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 Vámonos 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 Pero Pero sí Y tu pirata soy yo Yo escucho el intro De esa canción Sí Esa canción es de una novela Correcto Esa canción Porque yo No sé si estuvo en una novela Pero sí Yo escuchaba ese intro En Palomino Palominito Ese intro Sí Yo escuché ese intro Y yo me voy a ver transporto En la década de ochenta Porque son ochentosas Totalmente Son ochenta y nueve Guay Yo tenía nueve años ¿Ves? Yo tenía No quiero decir Como nueve Diecinueve 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 Pero bueno Esa canción Esas canciones Con esos sonidos viejos Me encantan Entonces de repente Todos esos sonidos Están regresando En el 2023 Entonces de repente Los chamaquitos Que hacen música Son los que están usando Esos sonidos Y cogen también Ciertas ideas De letras y tal De esas canciones También Pasa 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 Pero De esas canciones viejas ¿Cuáles son tus favoritas? Es que tu piratazo Yo me llevo a Chile Me llevo a Perú Me llevo a un montón de lugares A México Con esas canciones Y se gira Fiesta en América Fiesta en América También marcó Una etapa En mi carrera Bien especial Porque fue Inclusive cuando grabé El contrato con Sony En New York En la internacional Con Fiesta en América Creo que fue Echenta y siete Si mal no recuerdo Y de ahí Me fui Por todo lado Festival de Viña del Mar España Y poco a poco Iba creciendo Más en unos países Que en otros Y después venía otro disco Y otro disco Y O sea El momento que te catapultó Tu carrera ¿Cuál fue ese momento Que tú dijiste Wow Esto se salió de control Estoy bien emocionado Vamos bien? Sabes que los chicos Tuvieron mucho éxito Bajando en helicóptero Haciendo estadio 12 años 13 años 11 años 14 años y medio Me separo Luego el comenzar de nuevo Fue a los Contratos 14 años y medio 15 Viajé a México Y ahí firmé contrato Hice disco en España Regresé Y fueron canciones Como Vuelve A eso me refiero No fueron tan conocidas Ok Y lo que mencionas De catapultarse Fue Fiesta en América 87 creo que fue uno De los temas Que aunque Los discos anteriores Había tenido éxito También por Por la ola Que había dejado Los chicos En Centroamérica Pues sí Me fui a promocionar Por ahí Pero con Fiesta en América Empecé a hacer Mercados nuevos Ok Pero 87 Fiesta en América Este ritmo se baila así Gana Este ritmo se baila así Venga Ja ja Que belleza Papi la parte de Y tú hacías una vaina así Para atrás Así Lo ves Cuenta uno Dos tres Sin parar Que si no baila Papi claro que sí Vamos a incluir eso en el show Que no hay más nada Oye Mira que te cuesta bailar Esas canciones todavía O te sale bien organito No Bueno Cuando están en el show En la última gira Hice un medley De esa canción Como con Palo bonito O algo Algún medley hice Ok Al contrario La gente la cantó De esa misma manera Porque es un recuerdo Acuérdate que la canción Te transporta A tus nueve años Exacto O a tus doce Sí 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 No Tú no puedes ¿Verdad? La música te Sí Te transporta Te transporta Te hace record Me imagino que para hacer tu track list Para tu show Dejar canciones Debe ser bien terrible Ahora estoy en eso Solito ¿Cómo dejamos canciones Como Fiestas en América afuera? O sea Tengo que cambiar el sonido Ves el disco ahora De Bailemos otra vez Este sonido Es el que va A dominar Toda la parte Sonora del show Claro Tratar de traer Este ritmo Se baila así Si fuera el caso O Fiesta en América Entonces no canto Los cinco minutos Cantito Refrescamos mente Canto Dos minutos Puedes brincar a otra Y así se va formando Por donde salgo En el escenario Este Por donde desaparece Cuando entran los bailarines Si hay cambio de vestuario No me puedes dejar Provócame Mujer Provócame Provócame No yo me abro el pecho Caballo Así De pie a pie Provócame No, no, no Y esta parte la dura Y conquista tu amor Al que contista mi amor Papi Yo me quedo mirando A la cámara Así que Son canciones Que yo bailaba Frente al espejo Del baño Con el cepillo De peinarme Papi Claro que sí Porque nos vamos a bailar Son canciones sabrosas 93 13 años tenía Es que son 13 años Entrando a mi adolescencia Ya Acaba yo Dejaría todo Salomé Torero 2000 97 Que duro Qué gran carrera Una carrera de muchos años Qué gran carrera Yo la he disfrutado Y cuando te lo digo Es porque también O sea Lo veo No sé el tiempo que ha pasado No sé Pero ha habido Mucho trabajo Pero sin sentirse trabajo Si no es que las cosas Se han ido dando Tú me dices Amiga ¿Qué va a pasar en 40 años? No lo sé Pero es una bendición Sí Tanta gente en el mundo Trabajando en cosas Que no quieren hacer Y uno que tiene la oportunidad De ganarse el pan Claro Haciendo lo que nos gusta Es un privilegio Que hoy hoy nos da Pero increíblemente Y que la gente Porque si la gente No nos apoya No estuviéramos Ni yo sentado aquí Ni tú todavía sentado aquí Sacando un nuevo disco Claro Pero porque es genuino A ti te ven genuino Te ven que te dedica A uno lo ven Que uno hace las cosas De corazón Que es verdadero Que no hay mala voluntad Claro Entonces yo creo Que ese paso Y en tu caso El contenido En mi caso también Bueno contenido Este Canciones Y Y hacer una gira Hacer una gira es en serio Es decir Ok quiero que salga Mejor que las anteriores Si por casualidad Pasa algo Entonces No Entonces no No es lo que quiero presentar Entonces esperar Tener paciencia Esperar los tiempos Y hacerlo Chayanne Todavía había estado bueno Sigue estando bueno Este Es increíble Como humilla Como humilla A la gente de tu generación Tú sabes que ahora mismo Hay gente Viendo esta entrevista En sus casas O en sus teléfonos Y señoras Mujeres Viendo Mirando a sus esposos Seguramente Dándose una cerveza Mirando a Chayanne O sea Mi esposo tiene la edad de Chayanne Mira a Chayanne Que rico se ve Mira aquel barrigón Que está allí No me lo digas Es una cosa Bien terrible Al contrario Salud Si Salud 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 Papi Tú te ves mejor Que muchos tipos Que tienen 20 y 30 años Es la verdad ¿Cómo tú te mantienes? Es un reflejo No Yo conozco a todos tus hermanos Si Toda la belleza Te la dieron a ti Igual que Ricky y Marty Yo se le dieron a Papi Ricky Toda la belleza Te la dieron a ti Tus hermanos Están bien jodidos Hermano Ay Ay muchas gracias No es verdad Bendiciones 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 La realidad El caso es que A mí me ¿Sabes cómo yo amo a mis hermanos? Está bien pero una cosa es amor No, no, está bien La belleza y el amor No tienen nada que ver ¿Entiendes? Es la realidad Lo agarramos a la salida Que lo tengo de frente No, 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 no Chayan Gracias por abrirme las puertas De este lugar Para poder entrevistarte Yo creo que todas tus fanáticas Están sumamente contentas Con tu nuevo disco Que saben que viene gira Me imagino que vas a Puerto Rico En algún momento A presentarte Claro Cuando empiece la gira ¿Sabes que en Puerto Rico eso es? O sea lo bonito De sentirse Apoyado En el país donde naciste Eso no es fácil Y sentirte apoyado Así con tus compatriotas Que te llevas esa energía Cuando continúas la gira Para tantos lugares Te sientes bien Y en Puerto Rico Siempre he sentido Un cariño grande de la gente Tú te vas a amar en Puerto Rico De lo que la gente piensa Tú vas muchas veces oculto Y subes tus videitos Y eso después que te vas Para eso mismo Para tranquilísimo No me lo dices Mira El uu Me salió del corazón Grábame este video Cuando yo esté en Miami Subimos Qué estilo de Puerto Rico Mira Hablar profesional Sí, sí Pero van mucho a Puerto Rico Más de lo que la gente puede imaginar Mi familia Mi familia O sea lo que llegan a Puerto Rico Los olores La comida Estar ahí La música ¿Sabes que ahí soy un salsero De corazón también? Y escucho mucha salsa Este Y nada Mi papá está ahí Cuando estaba mi mamá Mi hermana El comer juntos Y disfruto de la isla Sí, sí voy mucho O sea Voy cada vez que tengo la oportunidad Me quedo dos, tres días Aunque el huracán cogió la casa Y la reventó Y todavía seguimos en la construcción De la casa De tu casa También allá Pero sí voy Y a disfrutar La familia que tengo Es bellísima Qué bueno Qué bueno Es como lo típico Que ahora es un lujo Ahora es un lujo ¿Cómo? Carísimo Conseguir un ñame burro Sí ¿Cómo? 70 dólares de ñame Wow Unísala de bacalao Sí Y fuera de temporada Nosotros o nos hacemos un Este Un cochinito O vienen unas alcapurrias Esas cositas así Sí Sabrosas También las disfruto Sabrosas Y el que te ve Dice Chayán realmente come alcapurrias Qué falta de respeto Sí Pero lo que pasa es que de repente Te ven que te ven Ese traje está filoteado ¿Qué es eso? ¿Tú eres de pantano? No, no ¿Qué es eso? ¿Tú eres de pantano? Esta faja que estoy usando es No No, yo soy 33 34 Yo soy 34 ¿Viste? Yo soy Chayán Pero yo viste Un Chayán Qué bueno Cuando tú me ves ¿Tú te sientes que tú estás mirando a un espejo? No Cuando yo te veo No solamente eso No solamente eso Que te veo sudando como yo en el gimnasio Sí, pero tú tienes abdominales Y yo no Yo creo que tengo un mondongo estirado ahí No importa No se trata de eso No se trata de eso Se trata de O sea, eso Hay que tener voluntad Muy bien De eso se trata De que tú te sientes bien Me siento increíble Yo también Yo me siento súper bien Me siento increíble Me siento increíble Y me siento mal también Porque, por ejemplo Yo en vez de quedarme calvo a los 25 Y te veo con tanto pelo Ay, papi La vida es como es Qué dura respuesta La vida es como es Es como es Está bodido, hermano Y ya Ah, olvídate de eso Acertar tu calvicie Entiendo lo que te estoy diciendo Papi, hermano Gracias por Gracias Éxito con este disco Gracias Está bueno, Corillo Ha sido un placer Tienen que buscarlo El disco está muy bueno Está Y lo voy a repetir No pierdes tu esencia Estoy ahí Tus fanáticas Les va a encantar Los de 20 y 30 Les va a gustar No les va a molestar Y al contrario Pueden cachar uno Que otro tema Pues nos vemos en el show Sí Y ahí voy a estar ¿Vas a ir? Claro Si me consiguen los tickets Yo voy primera fila Claro que sí Oye, brother Claro que sí Gracias Mi respeto siempre Así es Un aplauso a Chayanne Señoras y señores Coscotón